Para mi amor, mi amor Tania Te amo T-T-T-T-T-V Todas las escuadrones se llaman Salitula Traicionera Traicionera Ya no quiero tu amor Prefiero el alcohol Y esta rola quiero dedicársela A todas las mujeres malas Que nada más maltratan a los hombres Como mi compadre, emigrante latino Marciano Marihuana Son fieles y pura mujer Traicionera les ha tocado Escúchate mi nuevo disco ¡Estreno! ¡Que bailen las luces! ¡Como dices! ¡Samos! ¡Estrena! ¡Ya llegaron mis encantos! ¡Dórenla! ¡Raza loca, 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 loca! ¡Y te lo venís! ¡Esta noche los banditos! ¡Vagos, vagos, 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 vagos! ¡Que nos albiden mi hierro! ¡Sabor! ¡Como dicen! ¡Un piezoso danzón! ¡El Lani Kids! ¡A hoy de corazón corona! ¡Chucho, mocha! ¡El Marciano! ¡Para Ruz y Jerry y Cepijol! ¡Esta maniando con él! ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Ya no quiero verte aquí! ¡Con quién con él! ¡No se marcan luces de colores! ¡Famoso! ¡Llegaron tus bienes seguidores! ¡Chama, no desprese! ¡Ya no me hagas... Debe, de... Échale el salto y dice... ¡Trojitela! ¡Trojitela! Es cuando el minero nos llegaremos Es cuando el santa amago Es aroche para el caldito ¡Trojitela! ¡Trojitela! ¡Él es Marillo Sama! ¡Ese Erick! ¡Tu lado gordo! ¡Comen niñas santa chila, Santa María, San Juan! ¡Máillo! ¿Cuál es tu gordo? ¡Trojitela! ¡Alega la cumbia! ¡Cumbia! ¡Combia! ¡Combia! ¿Cuál es tu gordo? ¡Cumbia! 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 ¡Nos vemos el marido! Es el ensalto El 15 de septiembre agarraron dos angelitos Por desgracia Se llevaron así, carnalito El tipo de regreso Que Dios lo tenga su santa gloria Después de El 15 de septiembre 13, 13, 13, 13, 13 Todos los monkeys El José Cragata y el bichón, el pirigote El desconocido flaco El bichón, el choc, el mexoteco La salota El sabor Toma no mal luma, subimos Y subimos Nadie nos muere alcanza Siempre son los grimos Nadie más para Esa noche güero El doctor que usa jueces santos Chaco viejo Malditos pies en el tiempo Malditos como los tiempos Esa es la noche grandioso que la tierra se deshizo Para Marta La rega Valeria Julio Ciso Te amo El pato del bomboso Spocky Hasta el barrio de San Juan de Jufa Siempre de los siempre los El sol se va, la luna viene Mi amaba Martín Lupita Se defiende Te amo Es amor a muy poderosos De parte del famoso güero Tanto chistito como yo Sabor Único origen a la gracia Roja, roja, roja Hermes y listados Mamás igualados Rodillo, mozo, yusa Alberto y otro mozo Jey y Miguel El gobernador José Félix El bonito Justito César Samoray y Santa Cruz Ocho copas Son lideros de corazón Siempre contigo Es el loca y el enano Cada mano decía lo mucho Que te amo Lupita Todos saben que una llana Desde el barrio de Jerusalén ¿Con quién? El marco de Jerusalén ¿Ya se va? Cumbia El chile sabe mucho Presume por magrandezas Pero a nosotros no nos interesa Más bien La cumbia Por naturaleza Ligeto porque sale chino Pancho Pérez Máquiz y cocherón El marco de Jerusalén D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Para mi amor Mi amor Tania